y me presento entre ustedes mi nombre es nino castrejón yo soy el responsable de la marca en méxico y latinoamérica para mí es un honor poder presentarles el día de hoy la marca ignited y poder platicarles acerca de la banda de 60 días y los productos wifi que tenemos entonces vamos a comenzar ignited tiene oficinas alrededor del mundo tenemos un enfoque de desarrollo de innovación la mayoría de las personas que trabajan con nosotros son ingenieros de desarrollo en 65 en total esto excluye la parte de manufactura tenemos oficinas centrales en california en irvine oficinas en chicago en atlanta y un desarrollo lo tenemos en lituania y en taiwán y bueno nuevamente el día de hoy estoy aquí con ustedes nino castrejón ignited ofrece una solución completa a través de un controlador en la nube nosotros podemos acceder este controlado en la nube prácticamente desde cualquier parte del mundo desde cualquier dispositivo su teléfono tablet computadora la idea que nosotros tenemos es proveer soluciones que puedan ser administrables a través de este controlador en la nube y bueno vamos a ver a través de esta presentación que tenemos los para bajos punto a punto punto multipunto en 60 y hacer tenemos una solución también wifi de interior y exterior y como complemento para estos despliegues wifi o despliegues de bajos tenemos algunos switches también con interfaces eléctricas y ópticas el controlador que tenemos es un controlador accesible cuesta 99 dólares la renta del controlador para una administración de un número ilimitado de equipos nuevamente estos equipos pueden ser los equipos de bajos los equipos wifi o los switches usted al pagar estos 99 dólares va a tener la oportunidad de gestionar sus equipos de cualquier parte del mundo y además obtener estadísticas de su red por hasta 30 días hay una opción para operadores de tamaño grande donde ellos pueden personalizar el controlador y pues ellos pueden poner sus globos sus dominios ns y demás esta opción no es la la que normalmente nuestros clientes utilizan vamos a comenzar con la parte de 60 y el nombre comercial se conoce como metro link y bueno vamos a ver cuáles son las características de los equipos metro link y de la banda de 60 y la primera pregunta es por qué 60 y el herz 60 y el herz es la parte baja de la banda uve en la banda uve cubre el rango de 40 a 75 y también es conocida como la banda milimétrica desde el 2001 se adoptó esta banda en eeuu por la fsc un rango que va desde 57 hasta 64 y los usos para esta banda son en redes inalámbricas de interior y exterior para enlaces punto a punto y punto multipunto en nuestro país la banda la banda fue liberada por el IFTL a partir de mayo del 2017 es muy reciente la apertura de esta banda y bueno esta es una de las razones por las cuales la estamos promoviendo en este caso vemos la banda el primer segmento el segmento que iría desde 57 hasta 64 gigahertz los anchos de banda utilizados en este tipo de bandas son de 2 gigahertz entonces hoy en día tendríamos cuatro canales en nuestro país que podemos utilizar y bueno esto está basado en un estándar que es el 812 punto 11 ad un estándar que comercialmente lo conocemos como wiki y bueno es una tendencia que está llevándose alrededor del mundo para poder utilizar este tipo de bandas metro link el nombre comercial nuevamente de los productos que tenemos si lo comparamos con otras bandas de uso libre 5 gigahertz es una banda que está disponible en nuestro país 24 gigahertz es una banda que probablemente sea liberada en nuestro país en los próximos meses también cómo es que vemos esta banda con otras bandas libres entonces el punto importante a destacar aquí es la probabilidad de interferencia para estas bandas de 60 gigahertz la probabilidad de interferencia es considerablemente baja si la comparamos con 5 gigahertz hoy en día 5 gigahertz en ambientes urbanos puede llegar a ser totalmente saturada esta banda entonces ese es uno de los beneficios si comparamos desde el punto de vista de rendimiento de máxima velocidad en este caso una banda de 24 gigahertz que serían bandas que te otorgarían arriba de un gigabit por segundo un radio en 60 y un radio en 24 te otorgan la máxima capacidad aproximadamente a la misma distancia estamos hablando ahí de alrededor de un kilómetro la distancia máxima de interferencia de un radio de 60 gigahertz es de 2 kilómetros y medio después de 2 kilómetros y medio la intensidad de la señal es muy baja y esto te ayudaría para reducir el piso de ruido en enlaces más allá de 2 kilómetros y medio si comparamos la banda de 24 y de 5 pues podemos tener interferencias de estas bandas a 20 kilómetros por ejemplo otra cosa importante a destacar para la banda de 60 gigahertz es que estamos hablando de ángulos de apertura de antena reducidos en este caso de 60 gigahertz estamos hablando de un ángulo de apertura de un grado radios de 5 podríamos tener para antenas direccionales ángulos de apertura de 6 grados para 24 ángulos de apertura de 3 grados entonces la posibilidad de que te llegue una señal en un ángulo de apertura de un grado interferente pues es mucho más complicado también entonces además de las cualidades que tendríamos para que la señal desaparezca después de 2 kilómetros y medio tenemos también este beneficio de usar ángulos de apertura reducidos al ser una banda nueva pues obviamente pensamos que la saturación del espectro es baja pero aún con todas las bondades de ángulos de apertura pequeño y cortas distancias esta saturación del espectro esperamos que sea mínima cuando esta banda se convierta en algo popular el espectro disponible como comentamos en nuestro país tenemos asignados 7 gigahertz el rango de 57 hasta 64 esperamos que en los próximos meses nuestro equipo de investigación nos pueda proveer con radios que pudieran cubrir con la banda total los 14 gigahertz el rango desde 57 hasta 71 desde el punto de vista de radiofrecuencia existe una regla que es que normalmente entre más vamos aumentando la frecuencia de operación las antenas se van haciendo cada vez más pequeñas entonces esto desde el punto de vista del despliegue desde el peso que una torre requiere soportar y demás pues es muy benéfico en este caso una antena de 900 megahertz si requeríamos que esta antena tuviera un ángulo de apertura de un grado requeriríamos una antena de 21 metros en nuestros equipos hoy en día en el mercado el equipo más grande que tenemos de MetroLink tiene un radio de 35 centímetros un diámetro de 35 centímetros las especificaciones técnicas de la antena como comentamos son ángulos de apertura reducidos tenemos dos modelos un modelo de 19 centímetros y un modelo de 35 centímetros el modelo de 19 centímetros lo recomendamos para enlaces menores a un kilómetro esta antena tiene un ángulo de apertura de 3 grados el modelo más grande que es el de 35 centímetros lo recomendamos para enlaces a un kilómetro y medio y esta antena tiene un ángulo de apertura de 1 grado desde el punto de vista de ganancia bueno pues uno tiene una ganancia de 42 de BIS el modelo de 35 y el de 19 de 32 de BIS es importante mencionar también que contamos con una antena sectorial de las cuales vamos a hablar desde el punto de vista del espectro si nosotros comparamos la banda de 5 GHz con la banda de 60 pues en 5 GHz en nuestro país tienes menos de 500 MHz de espectro disponible para uso oficial en este caso con 60 GHz estamos hablando de una capacidad de espectro de 7 GHz entonces desde el punto de vista de la disponibilidad del espectro estamos hablando de muchísimas oportunidades que ustedes pueden tener el potencial de interferencia es prácticamente nulo por lo que ya hablamos ángulos de apertura reducidos la señal desaparece para distancias relativamente cortas y eso les va a ayudar a que ustedes puedan ofrecer servicios capacidad y Gavit Ethernet sin necesidad de preocuparse por tema de ruido hablando un poquito más de las características técnicas de los productos pues nosotros ofrecemos enlaces inalámbricos transparentes en capa 2 esto significa que ustedes podrían meterle ahí VLANs o lo que quieran soportamos tramas Jumbo de un tamaño de 7000 bytes entonces esto es muchísimo ustedes podrían meter tráfico MPLS o cualquier otro tipo de tráfico que ofreceran tramas grandes la capacidad de los equipos para la primera generación es de 1 Gbps esto es capacidad real capacidad que el cliente puede ver que puede transmitir a través del enlace nuestros equipos como comentamos tienen la opción de tener el controlador en la nube el controlador en la nube es algo opcional si ustedes quieren sacarle provecho a este tema de guardar estadísticas por 30 días y demás esta es la opción si ustedes no tienen interés en utilizar el controlador en la nube ustedes pueden configurar este equipo de forma individual y el controlador pues es una opción más que ustedes tienen como beneficio para nuestros productos los equipos MetroLink pueden ser configurados para realizar enlaces punto a punto o enlaces punto a multipunto y esto es a través de software ahora una cosa importante a mencionar es que normalmente estas bandas altas milimétricas de 60 gigahertz tienen una peculiaridad se diseñan los enlaces considerando un modelo de disponibilidad normalmente buscamos que los enlaces tengan 5 nueves eso significa que el 99.999% del tiempo el enlace está arriba estas bandas son afectadas por lluvia entonces considerando este escenario donde la lluvia pudiera tirar el enlace nuestros equipos están diseñados con un radio redundante integrado en el mismo chasis utilizando la banda de 5 gigahertz obviamente hemos hablado aquí de que pues hay saturación y demás entonces este radio de 5 gigahertz no les va a dar la capacidad de un gigabit por segundo pero bueno les va a permitir mantener el enlace y no perderlo completamente desde el punto de vista de desempeño inalámbrico bueno hablamos de que podemos obtener un gigabit por segundo con el radio de 60 gigahertz en condiciones óptimas con el radio en 5 gigahertz podríamos tener 500 megabits por segundo de truple agregado los anchos de canales para este tipo de bandas para 60 gigahertz estamos hablando de canales de 2 gigahertz para 5 gigahertz soportamos anchos de canal de 40 y de 80 y nuevamente para enlaces punto a punto la recomendación sería enlaces de 1.5 kilómetros para obtener resultados óptimos en lugares secos donde no hay mucha lluvia hemos logrado enlaces de hasta 2.5 kilómetros con muy buenos resultados en cuanto a desempeño aquí aquí el tema a considerar bueno pues es qué tan dispuestos están ustedes a que el radio esté cambiando de banda de 60 a 5 y que el tropo pueda tener oscilación pero si ustedes diseñan enlaces de hasta un kilómetro y medio ustedes van a tener un desempeño sin igual para enlaces punto multipunto contamos contamos con una antena sectorial con un ángulo de apertura de 30 grados y ustedes pueden utilizar el modelo de 19 centímetros o de 35 centímetros como clientes de esta antena sectorial aquí lo que nosotros recomendamos como distancia máxima para despliegues punto multipunto es un kilómetro como máximo usando el equipo con mayor ganancia de antena que es el equipo de 35 centímetros recientemente hemos anunciado la segunda generación de metro link esta segunda generación cuenta con las características físicas que ya platicamos ángulos de apertura de 3 grados para el modelo de 19 centímetros ángulo de apertura de 1 grado para el modelo de 35 centímetros y el plus que tiene esta nueva versión de hardware es que tenemos una capacidad máxima agregada de 2.5 gigabits por segundo el equipo ya cuenta con una interfaz óptica un puerto SFP ustedes pueden usar el adaptador SFP de su preferencia y cuenta también con una entrada para alimentación DC con un rango de 24 a 48 volts hoy en día en el mercado se está volviendo común que los proveedores de fibra están vendiendo un cable que tiene par de fibra y otro incluye también par de cobre entonces usted puede tirar ese cable que tiene fibra y par de cobre y alimentar directamente al radio esto es enfocado en instalaciones donde no permiten utilizar cable UTP en torre porque esto podría llevar a una inducción de corriente y bueno es también la opción de usar directamente puerto óptico en sus radios si usted no requiere de esta opción o no tiene interés contamos con un puerto RJ45 y este sería un puerto 2.5G que es uno de los puertos más nuevos que existen hoy en el mercado entonces este puerto también podría recibir alimentación nosotros incluimos la fuente de alimentación si usted quiere alimentar este radio a través de este puerto RJ45 internamente las antenas como ya comentamos cuentan con dos radios el radio en 60 gigahertz y el radio en 5 gigahertz internamente las antenas están viendo un panel es un diseño que conocemos como antena inteligente es un panel los ángulos de 65 están a diferente alineación y esto nos permite poder utilizar las dos bandas usando el mismo reflector este diseño pues tiene una patente que está en progreso y esto nos permite ofrecer equipos con un tamaño reducido nuevamente el equipo más grande que tenemos es de 35 hablamos de que tenemos ángulos de apertura muy reducidos 3 grados 1 grado nosotros para facilitar la tarea de alineación contamos con un soporte de precisión es un soporte que a usted le va a facilitar esta tarea de alineación nosotros consideramos que alinear un enlace de un grado no debe ser difícil para usted y bueno hemos diseñado este soporte para facilitar esta tarea este soporte pues le va a permitir a usted tener un ajuste de un máximo de 15 grados para la alineación horizontal un ajuste máximo de 12 grados para la orientación vertical y bueno pues es un soporte diseñado para una carga de viento de 200 kilómetros por hora nosotros recomendamos ampliamente que los clientes que nunca han tenido experiencia alineando enlaces milimétricos utilicen este soporte de 3 entonces si sería una de las cosas que nosotros recomendaríamos para clientes nuevos que están entrando a este tipo de bandas para evitar problemas con la alineación también con el fin de facilitar esta tarea de alineación de radios de un grado o tres grados tenemos algunos aditamentos adicionales para facilitar esta actividad uno de ellos es la mira de alineación la mira de alineación es una mira que se fija en la parte superior de las antenas la antena de 19 de 35 incluso la antena sectorial y esta mira de alineación sirve para ubicar visualmente donde se encuentra la antena remota entonces esta mira es de mucha utilidad esta mira le permitiría a usted realizar la orientación inicial de su antena posteriormente requerirá usted hacer ajustes finos ya para mejorar la señal lo más posible para ello tenemos una app que está disponible en Android y en IOS esta app le va a permitir a usted conectarse con el radio y ver los niveles de señal del radio local y del radio remoto y mientras usted realiza los ajustes finos usted puede ir viendo cómo mejora o empeora la señal entonces con estas herramientas del soporte de precisión de la mira y del app nosotros hemos tenido éxito para que nuestros clientes no tengan problemas en la parte de alineación creemos ampliamente que estas son herramientas muy útiles y que son herramientas que a usted le va a facilitar la vida para la fase de instalación vamos a tratar de hacer alguna demo aquí en vivo de cómo es que se ve la interfaz gráfica de los radios cómo es que se vería este app en tiempo real para que usted vea cómo es que estas cosas se ven mencionamos también que tenemos una antena sectorial es una antena que tiene 30 grados de apertura y bueno usted puede conectar los equipos de 19 centímetros o de 35 centímetros a esta antena sectorial es importante mencionar que esta antena sectorial cuenta también con el radio en respaldo en 5 gigahertz entonces si llegara alguna lluvia intensa que tirara el enlace en 60 usted no va a perder completamente sus enlaces nuevamente la lluvia es un factor a considerar en este tipo de bandas y bueno es por ello que nosotros tenemos los radios de respaldo en 5 gigahertz sólo como complemento para esta parte de lluvia existen diferentes regiones de lluvia existen estadísticas por parte de la ITU donde dicen cuál es la intensidad de lluvia estadísticamente en un año existen diferentes tablas dependiendo de la región de lluvia en nuestro país podríamos estar en la región M E y N entonces para las diferentes regiones de lluvia existen estas tablas de referencia que nos dirían o nos permitirían diseñar enlaces con la disponibilidad requerida normalmente buscamos enlaces de 5 9 un enlace de 5 9 significa que el enlace únicamente 5 minutos está fuera de línea entonces estas tablas por ejemplo no consideran el radio redundante que nosotros tenemos en 5 la capacidad de los enlaces MetroLink para la primera generación 1 gigabit por segundo para la segunda generación 2.5 gigabits por segundo la interfaz gráfica y el sistema operativo integrado a nuestros equipos es altamente funcional detrás de nuestros equipos hay un sistema operativo Linux y bueno pues es una interfaz gráfica responsiva esto significa que usted puede acceder al equipo desde un teléfono de una tableta desde su computadora y usted va a poder ver la interfaz gráfica del equipo de administración sin ningún problema la interfaz se adapta al tamaño del dispositivo donde usted está viendo tramas jumbo hasta 7900 bytes soporte de bilan de gestión transparente al traspaso de bilans mencionamos lo de la operación individual o controlada en la nube los modos de operación punto 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 multipunto para 5 y 60 gigahertz los radios redundantes en 5 y 80 hertz encriptación ae 128 y bueno los equipos cuentan con doble versión de framework para que en caso de que existiera algún problema durante la carga de una actualización usted no pierda el equipo por algún problema de alimentación las aplicaciones típicas nosotros vemos una arquitectura híbrida donde la fibra forma una parte esencial de este tipo de arquitecturas y los enlaces en 60 gigahertz los consideramos como la última milla entonces en lugar de tirar una fibra directamente a cada una de las casas escuelas hospitales tiene usted el backhaul de fibra y la última milla es con 60 gigahertz y usted no tendría que preocuparse por temas de interferencia poder ofrecer capacidades arriba de un gigabit por segundo sin necesidad de estar moviendo haciendo escáner y cambiando canales conectividad urbana es muy común nuevamente que la banda de 5 gigahertz puede estar saturada en ambientes urbanos para ello podría usted utilizar los enlaces en 60 gigahertz enlaces de un kilómetro y medio y ofrecer igual capacidades gigabiteta sin necesidad de preocuparse por lo que exista en temas de ruido hemos sido también exitosos en video vigilancia hay algunos municipios gobiernos que requieren instalar cámaras en puntos estratégicos semáforos avenidas importantes y muchas de las veces la única forma de sacar la información de ese punto es vía inalámbrica en algunas ocasiones y dependiendo de las condiciones de ruido 5 gigahertz puede estar saturada y tenemos cortes y tenemos que estar haciendo cambios de canal anchos de canal y demás entonces en esos sitios hemos llegado instalado enlaces de 60 gigahertz y los clientes se olvidan de tener que estar haciendo todas estas actividades de mantenimiento los costos de la fibra pues pueden llegar a ser elevados si consideramos un ambiente urbano donde hay que abrir concreto hay que tener cuidado con tuberías y hay que hacer este tipo de trabajos delicados en estados unidos costo de tirar una fibra en un ambiente urbano puede ser de 82 mil dólares esto es en lugares donde no se puede tirar fibra de forma aérea no dejan tener tendederos tendederos instalar un enlace metro link para cubrir un kilómetro es alrededor de mil dólares eso representa pues el 2% del costo la banda de 60 como comentábamos la FCC la liberó hace 10 años en estados unidos hoy en día se está volviendo popular en estados unidos es algo ya común estamos buscando que aquí en nuestro país esta banda también se convierta popular ya tenemos varios clientes en el norte del país que son personas que están expuestas más al mercado americano que ya cuentan con enlaces estamos buscando que el resto de nuestros clientes en la república mexicana se atrevan a empezar a utilizar este tipo de bandas existen ya varias empresas usando la banda de 60 gigahertz y habrá mucho más empresas que estén entrando a este mercado de forma general yo les puedo decir que nosotros fuimos la primera empresa que llegó al mercado y que ofreció un enlace punto a punto por debajo de los mil dólares anteriormente los enlaces de este tipo de bandas estaban entre 5 mil y 20 mil dólares entonces eso nos hizo atractivos en este mercado llegar con una solución económica entonces desde el punto de vista de funcionalidad funcionalidades y demás nosotros también fuimos la primera empresa que introdujo al mercado una antena punto multipunto en 60 gigahertz y con redundancia en 5 de forma general les puedo decir que nosotros estamos buscando innovar estamos buscando ofrecer mejores soluciones y y bueno hoy en día como comentamos nuestros equipos ya tienen 2.5 divabits por segundo vamos a sacar una antena sectorial con esta capacidad próximamente y bueno pues desde el punto de vista de funcionalidades y demás tenemos una solución atractiva algunas de las características que ofrecen algunas otras empresas la verdad es una banda nueva entonces es probable que esto no sea relevante para ustedes pero bueno mencionarles que somos una empresa con precios muy atractivos y buena tecnología vamos a tener un próximo lanzamiento para MetroLink del cual quiero platicarles y bueno la idea de esto es lo siguiente o lo que yo quisiera que ustedes pensaran para este webinar hoy en día tenemos access points para servicio wifi son access points que incluyen la banda de 2.4 y de 5 gigahertz entonces en el mercado existen de una sola banda 2, 4 o 5 y bueno pues es algo ya común el estándar 802.11 AC y 802.11 BIG el estándar 802.11 AD que es el estándar WIG considera que este tipo de bandas de 60 gigahertz es el futuro para wifi entonces vamos a ver próximamente en el mercado equipos de 3 bandas 2.4 5 y 60 esto pues va a requerir que existan laptops que tengan las 3 bandas teléfonos que tengan las 3 bandas y demás esto ya está siendo generado en Estados Unidos y obviamente nuestro país pues va a llegar considerando esto vamos a lanzar al mercado un equipo que se conoce como MetroLink LW es un equipo que va a tener las 3 bandas es un equipo con una capacidad de 2 gigabits por segundo entonces vamos a cubrir la banda de 2.4 la banda de 5 y la banda de 60 GHz este equipo pues va a tener también interfaz óptica usted va a poder conectar ahí el puerto SFP y bueno pues si usted no requiere puertos ópticos pues va a tener también la opción de puertos entonces con este tipo de equipos usted podría ofrecer servicios wifi o usted podría crear un enlace punto a punto en 60 GHz con el radio redundante en 5 y usar el equipo en 2.4 ya sea para ofrecer un servicio wifi en 2.4 o simplemente para utilizar esa interfaz 2.4 con temas de administración entonces esto es lo que próximamente vamos a sacar al mercado esto demuestra el compromiso que tenemos con la innovación bueno la otra gama de productos wifi que nosotros tenemos es la que vamos a mostrarles a continuación y bueno les vamos a mostrar el enfoque que nosotros tenemos para atacar este segmento del mercado ya hay muchas empresas wifi en el mercado nosotros queremos llegar de una forma distinta y es lo que quiero compartirles normalmente cuando empezó la telefonía celular los teléfonos se utilizaban únicamente para hacer llamadas de voz o enviar mensajes SMS hoy en día este enfoque de que el teléfono sirve únicamente para hacer llamadas ha cambiado hoy en día nosotros requerimos enviar correos electrónicos utilizar nuestras redes sociales acceder a internet y demás todo esto es a través de apps hoy en día pues una persona joven no vislumbra un teléfono únicamente como un dispositivo para hacer llamadas lo que nosotros queremos hacer y como nosotros queremos llegar al mercado es darle la posibilidad a sus equipos a sus access points de usar apps de poder usar apps para dar un valor agregado al servicio que usted puede ofrecer vía wifi entonces nosotros ya tenemos un controlador en la nube sobre este controlador en la nube tenemos una opción que se llama marketplace donde usted puede contratar apps y voy a mostrar algunos de los ejemplos que tenemos cloud4y es uno de ellos cloud4y es una empresa en san francisco que ofrece servicios de portales captivos usted puede diseñar su portal captivo con sus logos y demás cloud4y le da la posibilidad de autenticar sus clientes a través de sus redes sociales facebook google twitter cualquier red social entonces lo que estamos buscando aquí es que cuando el cliente entra a su establecimiento y hace uso del servicio wifi nosotros podamos recolectar alguna información de estos si el cliente hace algún tipo de compra nosotros podemos hacer un match de esa información y la idea es que usted posteriormente pueda crear campañas de marketing enfocadas a el mercado que usted está teniendo usted puede saber qué día de la semana hay más visitantes qué día de la semana hay más mujeres qué día de la semana hay más hombres cuál es el rango de edades de los clientes y demás entonces cloud4y ya tiene toda una solución desarrollada y a usted le va a permitir crear campañas de marketing enfocadas al tipo de visitantes que usted tiene cloud4y es una solución probada cloud4y es de origen italiano aunque está ahorita en San Francisco y ha tenido un modelo de negocio muy exitoso con operadores como Telecom Italia Passweb y demás una de las cosas que usted puede hacer también por ejemplo con cloud4y y un cliente ya ha visitado su tienda nosotros podríamos identificar cuál es la dirección MAC de ese dispositivo si el cliente vemos que está cercano a la tienda a través de las tramas wifi aunque este cliente no se haya logueado nosotros podemos identificar que esa dirección MAC está a la redonda y en ese momento cloud4y podría generar un correo electrónico o un SMS a ese cliente indicándole que tenemos una promoción exclusiva para él en ese instante sticky wifi es una solución también para crear campañas de marketing identificar cuáles son los clientes que están haciendo uso de nuestra red wifi y demás family zone es un complemento de control parental aquí lo que hacemos es nosotros creemos queremos crear una red una red wifi en nuestra casa que sea pública donde no haya restricciones y queremos crear una red wifi para nuestra familia para nuestros hijos donde no puedan ellos acceder a contenidos de pornografía de violencia lo podemos hacer family zone entonces es una app que podemos instalar en el dispositivo terminal y es unas funcionalidades que podemos hacer en el access point si queremos que nuestro hijo por ejemplo no acceda a internet más de una hora al día si queremos que acceda únicamente en un cierto horario donde nosotros estamos presentes creamos estas reglas instalamos el app en su tablet o en su teléfono y el niño no va a poder acceder a internet más que en el horario que usted el papá también va a recibir un reporte de cuáles han sido los sitios que el niño ha visitado si ha habido alguna actividad sospechosa y demás y bueno al ser un app instalada directamente en la tableta o teléfono del niño si el niño no está en casa se fue al cine se fue a la casa del amigo estas restricciones se mantienen entonces nosotros realmente tenemos un control de lo que pueden nuestros hijos ver Family Zone ya es algo exitoso y LDT es una de las empresas que ya está ofreciendo este tipo de servicios y bueno son servicios de valor agregado que se pueden ofrecer a través de nuestros content shield es otra app disponible ya content shield es un filtrado basado en DNS para filtrar contenidos entonces lo que nosotros hacemos es definimos el tipo de contenido que nosotros no queremos que sea utilizada en nuestra red wifi alcohol drogas violencia y demás si alguien intenta acceder a este tipo de contenido usando nuestra red wifi se le va a desplegar a esa persona una ventana indicándole que ese contenido no se permite además el administrador de la red va a obtener un reporte de cuáles han sido las personas que han intentado acceder a este tipo de contenido y bueno el administrador de la red pudiera llegar a tomar acciones como incluir ese equipo en una lista negra y demás entonces es un filtrado básico que para clientes comunes puede servir de mucho para filtrar contenido la idea de estas apps como comentamos es dejar de ver el tema de vender solo una cajita que ofrece acceso vía wifi sino permitirle a los clientes aumentar sus ingresos a través de rentas mensuales de cargos recurrentes a través de estas apps esto al final del día pues aumenta el valor de sus marcas de sus empresas a través de servicios que nadie más puede ofrecer con lo que estamos llegando diferente al mercado bueno para este mercado de wifi hemos anunciado hace unos días el equipo más nuevo que tenemos es se conoce como Spark AC Wave 2 es un equipo doble banda 2.4 y 5 gigahertz para ofrecer servicios wifi es un equipo con el último estándar 802.11 AC el estándar Wave 2 y es el equipo más económico del mercado con las características que el puente aquí tendríamos capacidades de 1.3 gigabits por segundo esa es la capacidad total considerando el radio de 2.4 y el radio de 5 gigahertz el equipo tiene un CPU de 4 núcleos y una de las cosas que nos permite Wave 2 es características de radio avanzadas multiuser MIMO entonces en un mismo momento podemos transmitir a varios usuarios y esto es lo que nos permite aumentar la capacidad este equipo cuenta también ya con una interfaz óptica y bueno es un equipo que es muy completo y es lo más nuevo que tenemos ahora en el mercado tenemos algunos otros equipos wifi los conocemos con los nombres de Sunspot de Gateway 1200 y Spark aquí la idea es tener equipos con diferentes características la mayoría de ellos pueden ser equipos doble banda 2.4 y 5 gigahertz y usted requiere un equipo que pueda ser alimentado a través de un switch con el estándar AF contamos con un equipo para tal efecto si usted requiere un equipo residencial con puertos para conectar computadoras y demás también tenemos una solución esa solución es el Gateway 1200 algunos clientes quieren ver físicamente las antenas entonces creamos un equipo que tiene dos antenas doble banda 2.4 y 5 con cobertura omnidireccional y bueno pues las características de los equipos son similares ahí ya tendríamos que ver si usted requiere alimentar el equipo desde un switch o con la fuente de alimentación incluida en el equipo y demás tenemos equipos también de exterior doble banda 2.4 y 5 gigahertz ahí usted no tiene que preocuparse por realizar conexiones para antena externa estos equipos tienen un ángulo de apertura de 60 grados y de lo único que usted tiene que preocuparse pues es de tirar prácticamente un cable UTP de la fuente de alimentación hacia la antena como complemento para despliegues wifi tenemos switches switches con interfaces ópticas y eléctricas estos switches para la interfaz eléctrica soportan el estándar AP entonces usted podría alimentar access points o cualquier otro dispositivo a través del switch el switch también tiene cuatro puertos 10G esto sería para el backhaul y el switch con interfaces ópticas son 24 puertos SFP y cuatro puertos 10G también para la primera generación de Metrolink teníamos un convertidor de medios como comentábamos algunas veces no dejan en torres de operadores tirar cables UTP entonces ahí podemos tirar fibra óptica y alimentación en la torre y con un pequeño jumper llegar al radio y a peor bueno lo que quiero hacer es mostrarles un poquito cómo es que se ve esta interfaz gráfica de los equipos ver lo fácil que es configurarlos y demás entonces vamos a hacer una vamos a mostrarles cómo es que se ve la interfaz gráfica aquí tengo en el laboratorio un enlace punto multipunto de Metrolink una antena sectorial y un cliente de 19 centímetros de fábrica los equipos si usted los conecta a una red que tiene servicio de HCP los equipos van a intentar obtener una IP y a de HCP en caso de que no exista servidor de HCP en su red los equipos utilizarían la IP de fábrica 192 168.1.20 el usuario de fábrica es root y el password es admin123 entonces en este caso yo tengo los radios conectados a una red de HCP y los radios ya obtuvieron una IP tengo el radio 192 168.11.204 y 192.168.11.202 el uso de las credenciales de fábrica los radios la primer cosa que les preguntan es en donde están siendo instalados esto para cumplir con la parte de regulación cada país tiene una regulación distinta para las diferentes frecuencias entonces usted seleccionaría México si usted está instalando este equipo en México algunas personas usan el modo compliance testing en nuestro caso el compliance testing sería other pero bueno básicamente hoy en día la regulación mexicana nos permite utilizar el radio en la potencia máxima permitida por el estándar entonces elegimos México y usted puede elegir si este equipo lo va a utilizar o lo va a querer gestionar a través del controlador en la nube o si usted no requiere el controlador en la nube y lo quiere configurar de forma individual entonces en este caso voy a poner que sí voy a configurarlo a través del controlador en la nube y listo slide entonces como comentaba la mayoría de los productos que nosotros que nosotros en el mercado estamos buscando que puedan ser administrados a través del controlador en la nube en este caso bueno pues este radio de forma automática tiene un SSID de fábrica que tiene que ver con nuestra empresa Igninet y el cliente en 19 centímetros como utiliza el mismo SSID puede conectarse este nuevamente el código de país buscamos México y seleccionamos opción de controlador en la nube para utilizar el controlador en la nube lo único que requiere usted es que estos equipos tengan acceso a internet en esta parte de servicios pues me va a indicar cuando el equipo ya tenga acceso al controlador en la nube tarda un momento en que ellos se registren y bueno de forma general mencionamos que los equipos tienen en el mismo chasis el radio en 60 y en 5 usted puede configurar el radio en 5 puede configurar el equipo en modo punto 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 multipunto puede seleccionar el canal que usted requiera los anchos de banda también normalmente son bandas que pueden estar capturadas entonces utilizar el ancho de banda más pequeño más reducido y hay ruido aún cuando no vamos a obtener la máxima capacidad del enlace no vamos a perder si usted entra a ignaynet.com hay una sección de nube ahí usted puede registrarse para abrir una cuenta lo único que le pedimos es su nombre su correo electrónico y que elija usted una contraseña nosotros de forma gratuita le permitimos a nuestros clientes administrar dos equipos sin ningún tipo de restricción entonces si usted quiere ver qué es esto del controlador en la nube quiere aprender quiere jugar sin necesidad de desembolsar un peso usted lo puede hacer va a poder gestionar dos equipos si usted ya probó el controlador en la nube y usted considera que es una solución que le enriquece su servicio entonces usted puede pagar la anualidad que son 99 dólares usted puede pagar esta anualidad a través del distribuidor puede contratar una licencia o directamente en el controlador usted con su tarjeta de crédito puede pagar esta anualidad puede ser un pago recurrente o puede ser solamente un pago de forma única aquí me indica que dos equipos tienen este un intento de registro estos equipos yo ya los tenía registrados aquí aquí lo que tengo que decirles que usen la configuración en la nube déjenme salirme y déjenme mostrarles el controlador también está disponible en idioma español entonces si eso les facilita a ustedes también ver los menús y demás los equipos ya se registraron si yo entro a uno de los equipos desde el controlador voy a crear una conexión en tiempo real con el equipo y yo podría llevar a cabo algunas actividades como reiniciarlo hacer actualizaciones de software y demás entonces ahorita como estoy dando de alto estos equipos toma algunos momentos el registro y bueno vamos a esperar un momento para ver cómo es que se ve esto en los metro link mientras puedo mostrarles alguno de los otros dispositivos este es un gateway 1200 las acciones en vivo pues parpadear si usted no sabe dónde está ubicado ese equipo si tiene varios equipos instalados en un mismo lugar si usted elige esta opción el equipo va a empezar a prender y apagar las luces LED para que usted pueda ver e identificar este equipo si usted tiene problemas con alguno de los equipos normalmente lo que le pedimos es obtener un archivo de soporte técnico este archivo de soporte técnico nos sirve a nosotros para identificar si es un error de configuración un error de hardware o demás usted también podría llegar a hacer sniffers si usted tiene alguna cuestión muy específica muy técnica que requiere algún tipo de sniffer también lo podemos hacer y bueno lo más básico pues reiniciar el equipo también podemos actualizar el software de nuestros dispositivos esto lo podemos hacer directamente desde el controlador cosas importantes a ver en nuestro controlador como ya mencionábamos usted va a guardar estadísticas por hasta 30 días de sus dispositivos entonces vamos a ver cómo es que se ven estas estadísticas usted puede grabar estadísticas del tropos total que ha tenido el equipo por 30 días puede ver por ejemplo si es un access points cuántos clientes han estado conectados por cuánto tiempo estas estadísticas no sólo se reducen a lo que el access point genera sino también podemos llegar hasta los equipos terminales en este caso es un teléfono una computadora esto a usted le va a mostrar por ejemplo los niveles de RCCI nuevamente estadísticas por 30 días si alguien tiene un problema pues aquí podemos ver si la señal del dispositivo es buena o no cuánto es lo que está traficando ese cliente si tuviéramos varios access points aquí nos indicaría en qué frecuencia ha estado conectado el equipo cuáles han sido las direcciones IP cuánto es lo que ha utilizado de carga y descarga en megabits por segundo y demás nuevamente el uso del controlador es algo opcional una cosa importante es usted al utilizar el controlador en la nube usted no va a perder la gestión de los equipos la gestión local no se pierde usted en el controlador va a definir una un usuario y una contraseña y bueno ese usuario de contraseña lo va a poder utilizar en los equipos aquí bueno siguen los equipos registrándose pero bueno existe esta opción y bueno no muchas empresas tienen esta visión de poder sacar todo el procesamiento que pudiéramos llegar a tener a través de una solución en la nube entonces no sé si hay preguntas de de alguien pudieran ustedes tienen la opción ahí de levantar la mano o mandarme la pregunta vía chat y en lo que concluye el registro podríamos responder estas preguntas hay una pregunta de Rubén Navarrete los access points manejan beamforming el último dispositivo y spark wave 2 una pregunta he escuchado un software putty para aumentar la potencia de la antena me puede aclarar la duda David no putty es solamente un un equipo para abrir sesiones SSH o telnet con los dispositivos no tiene no tiene nada que ver con aumentar la ganancia de la antena manejan algún protector de descargas para la antena recomendamos que usted proteja su instalación utilizando algún tipo de protección adicional tenemos una protección pero no es súper resistente como para descargas muy amplias entonces Mario si recomendaríamos que utilizaras alguna protección adicional si es que vas a tirar por ejemplo cable UTP porque si vas a utilizar la parte de fibra pues ahí se reduce mucho el tema de inducción de corriente Arturo las capacidades que mencionas de los equipos son full duplex o half duplex ok las capacidades son capacidades agregadas para el equipo MetroLink la primera generación un gigabit por segundo capacidad real para la segunda generación 2.5 gigabits por segundo capacidad real ahora aquí estamos hablando que se usa una sola frecuencia para transmitir y recibir entonces tú en un momento determinado transmites o recibes entonces eso hace que el sistema sea half duplex este tipo de sistemas son los que normalmente se utilizan para bandas libres bandas libres usan una sola frecuencia para transmitir y recibir los sistemas full duplex serían únicamente los sistemas que usan dos frecuencias una frecuencia para transmitir y una frecuencia para recibir entonces no estamos en ese escenario Arturo y son capacidades reales aquí el tema es permitirle a los clientes poder competirle en cuanto a capacidad a prácticamente cualquier carrier cualquier operador es arriba de un gigabit por segundo pregunta de Jaime todos los equipos son POE bueno los equipos MetroLink son equipos POE son POE pasivo nosotros incluimos la fuente de alimentación y ustedes alimentan directamente el equipo con esta fuente de alimentación algunos clientes requieren por cuestiones de administración no les gusta usar esta fuente de alimentación y quieren alimentar los equipos con un switch entonces ahí lo que requeriríamos sería que el switch soporte POE pasivo 24 volts plus o 24 volts más eso significa que tienes una corriente de por lo menos un amper para estos 24 volts en esos casos podrías usar este tipo de switch Jaime no sé si hay más preguntas les agradezco a todos el tiempo para esta presentación esperamos que le den la oportunidad a la banda de 60 gigahertz hay otra pregunta ¿cuál es el delay típico de los equipos metrolink? mira en campo hemos visto retardos de 2 milisegundos en condiciones normales entonces tú podrías esperar este tipo de 2 milisegundos realmente nada pues les agradezco mucho la atención este esperamos que a través de nuestro distribuidor alfa 2009 puedan adquirir los equipos solo como punto final para esta presentación cualquiera de nuestros clientes puede abrir tickets de soporte técnico directamente con nosotros en el sitio de Ignite en la sección de soporte usted puede abrir un ticket de soporte o enviar un correo electrónico directamente a support arroba ignite punto com y lo que pediríamos sería que usted incluyera este archivo de soporte de ambos extremos y una descripción clara del problema importante mencionar también ofrecemos dos años de garantía en todos nuestros equipos esto es a través del distribuidor y bueno pues les agradezco todo el tiempo muchas gracias